bueno amigos pues aquí tenemos una nintendo switch la cual tiene problemas para conectarse a internet nos vamos a configuración de internet y presionamos configuración de internet empieza a buscar las redes que estén cercanas no voy a conectar a esta red que veo aquí me pide a continuación la contraseña una vez que ya tengo la contraseña le doy en aceptar y entonces empieza a conectarse pero me marca el siguiente error le doy a aceptar y nos dice lo siguiente no se ha podido establecer la conexión a internet ha habido un problema con resolución de nombres dns inténtalo de nuevo más tarde vamos a detalles y nos marca que el código de error es el 2110 3127 este es un error dns este dns se encuentra dentro de nuestro router o dentro de nuestro modem por lo cual la nintendo switch no se puede conectar tenemos que hacer el siguiente truco damos en aceptar vamos a ajustes de conexión ver ajustes de conexión y en donde tenemos esta parte donde dice configuración del dns presionamos lo colocamos en modo manual y ahora vamos a cambiar el dns primario le vamos a borrar todos esos ceros le ponemos 8.8.8.8.8 debe quedar tal cual lo están viendo 4 veces el 8 separados por los puntos le damos a aceptar ahora vamos con el dns secundario vamos a colocar 8.8.4.4 vamos a aceptar y finalmente damos guardar se ha guardado la configuración ahora presionamos en conectar a esta red y vemos que se ha conectado al router o al modem al que queremos pegarnos de esta forma podemos solucionar el problema de la conexión wifi con el nintendo switch como puedes ver es muy sencillo de realizar tan solo tienes que cambiar los dns estos dns son de google google nos los proporciona ya no se está conectando a los dns del model sino a los dns de google al entrar a internet así que ya ha quedado la conexión a internet vamos a ver vamos hacia atrás y ahora podemos ver que aparece el icono de conexión a internet ya podemos conectarnos a la shop nintendo shop y ahora ya tenemos nuestra conexión a internet restablecida cuando tengas este fallo en algún modem puedes realizar este truco que te he enseñado la nintendo switch tiene una tarjeta de red muy débil alcanza 3 metros normalmente esta falla se da mucho en la nintendo switch así que lo único que tienes que hacer es cambiar los dns el dns primario y el dns secundario te vas a configuraciones de internet y es todo lo que tienes que hacer pero no se ha hecho que tienen una tarjeta de testes se hagan de tener un nintendo switch pero creo que esa tarjeta de testes se hagan de tener una tarjeta de testes se hagan de tener un wazon de ver